Hacemos atención, ¿eh? Cómo termina de saludar mi mensaje Daniel Ponzo. Ricardo, bueno, este... Fuerza, hermano, ¿qué vas a hacer? Las cosas suceden así, pero bueno, me parece que en buena parte de la búsqueda del otro también uno se encuentre. Más mensajes, Ernesto de Almagro dice ¿Puede ser que se pasen a la radio de las madres? No lo sé. No, no sabemos nosotros. A lo mejor nos quieren ofrecer así. Nos gustaría. Sí, nos gustaría. ¿Qué es eso? Nos llaman. Y dice que hoy empezó a grabar todos los editoriales y que son muy buenos. Muy bien. Ay, qué suerte. Entonces después se los mandas vos. Contanos, Ernesto, un poquito lo que escuchaste. A ver qué se trata. Porque yo tengo varios amigos que la aburre. No sé si se dan cuenta que inmediatamente después de mi mensaje hay un llamado de un tal Ernesto de Almagro. Ricardo Ernesto Garavito. Yo soy Ricardo Garavito. No me llamo Ernesto. No tengo segundo nombre. Ricardo Ernesto Garavito y Gonzalo Garavito Montañana vivían en el Río de Janeiro 205. El mismo edificio que Tom Lupo y que Valentina Mostajo y que Elena Mostajo y que María Clara Mostajo y demás. Qué curioso que en ese 2007, después de mi mensaje, ocurre ese otro llamado de Ernesto Almagro y dice que graba los editoriales de un programa que se llama Como yo ideé ese programa y le pregunta si se pasan a las radios de las madres. FM Palermo por entonces empezó a pasar al poco tiempo del 2007 empezó a pasar programas relacionados con la radio de las madres. Aparece Oscar Castellucci en FM Palermo por ese entonces. En el 2009, yo voy a la olla popular de Parque Patricios también fui al Suter y estaba Castellucci Gabriel no participaba en política y viene como invitado después va preso y cuando sale de estar preso aparece en Socialismo para la Victoria o Misteriosamente Milagro y supuestamente tratado en Levita y se empieza a juntar con Brasil que es quien aparece en Barricate Benimpa pero ya había existido desde el 2007 hasta la otra fecha todo un tramo de acoso en mi contra mientras yo investigaba estas cosas. Siguieron sucediendo muchas otras radios esa cuestión de juego de mensajes usando nombres y apellidos usando nombres va apellidos pocas veces bueno también muchas veces porque entre ahora vas radio por radio se apellidan Ciudadanes se apellidan Vázquez en fin ahí te das cuenta que algo algo ahí raro ocurre todos se llaman Nicolás hay todo un juego ahí bastante cínico Val, es más existe FM Valen o sea digo no hay que menospreciar mi investigación ni la fecha ni las fechas y de más está decir que tal reconciliación al final no existió porque era una trampa y de hecho yo terminé denunciando a mi padre y a mi hermano entre otras personas a las que denuncié como Darío Nicolás Morales y muchas personas más pero yendo al caso puntual una de las cosas que me vienen a robar en muchas oportunidades diferentes en cada lugar donde dejo cosas es siempre mi trabajo y las evidencias siempre son las dos cosas mi trabajo mis obras y las evidencias a mi me parece que no no queda mucha tela que cortar sobre lo que es un complot contra alguien cuando estoy siendo muy claro y estoy mostrando evidencias fechadas ese programa es del 2007 uno recurre a los archivos y lo ve y lo ve